El apasionante Corvette se reinventa. Chevrolet cumple su promesa de largo plazo y ha presentado la nueva generación de su ícono deportivo. Por supuesto, estamos hablando del representativo Corvette. La historia de este modelo es una de las más apasionantes en el automovilismo, no solo por su imagen y alto desempeño que ha conquistado corazones en las calles y pistas en todo el mundo, sino también porque generación tras generación se ha superado a él mismo. El nuevo Stingray 2020 es el primer Chevrolet Corvette de motor central de producción en la historia de la marca y es la suma de nuevos niveles de desempeño, tecnología, detalles artesanales y mucho lujo. La nueva generación de Chevrolet Corvette ha apostado por poner el nuevo proyecto con motor central, el cual le otorga ventajas como una mejor distribución de peso, mejor respuesta y sensación de control y también el tiempo más rápido que cualquier otro Corvette de la historia. Aún no hay fecha de llegada del Corvette C8 a nuestro país.